Bienvenidos a mi canal ¡Ya! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como siempre digo para cuando me estéis viendo, mañana, tarde o noche o cuando sea, o desde el espacio o de donde sea Pues nada, bienvenidos a mi canal Las Cosas de Iri Os invito a que os suscribáis si no estáis ya suscritos, que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones y todas esas cosas que se dicen en Youtube ¡Uy! que se me caen las cosas de la mesa Pues eso, que si me vais a ver con la misma ropa en varios vídeos, pero para un día que puedo lavar, pues grabo todo de golpe Hoy vengo con un vídeo de productos terminados, que pretendo que sea cortito ya que voy a intentar hacer estos vídeos de 5 en 5 productos aproximadamente cuando acumule 5 productos grabaré y así no se hacen eternos y nada, voy a ir directa al grano y así no nos liamos En tema precios algunos sí que los sabré pero otros no Es lo que hay Si puedo lo busco y os lo pongo Bueno, pues voy a empezar con este botecito de aquí que como veis está vacío seguro que muchas ya lo habréis reconocido ya que es el bote de los palillos estos de los oídos de Primar Este cuesta 1€ Ahí podéis ver el precio ¿Vale? Vienen 200 bastoncillos aproximadamente Y nada, que me gusta mucho este formato y casi siempre voy a primar a comprarlos También me compro el mismo bote redondo pero el chiquitito para cuando voy de viaje y tal pues tener el chiquitito porque esto para hacer correcciones en el maquillaje y para alguna cosilla así más pues va muy bien Así que esto repetiré pues sí, repetiré 1€ Ahora os voy a enseñar No sé si os lo he enseñado en algún otro vídeo de productos terminados Es posible Este desmaquillante de la marca La Cabine como podéis ver ahí ¿Vale? Es un desmaquillante de ojos bifásicos ojos y labios ya sabéis Es un desmaquillante bifásico y estoy enamorada de este desmaquillante Este desmaquillante se puede encontrar en los centros de oportunidades de El Corte Inglés Creo que cuesta entre 2 y 3€ cada botecito Viene en 125ml y es que es una pasada O sea, esto desmaquilla pero súper bien y yo que suelo maquillarme oscura cuando me maquillo Esto es una pasada Es el desmaquillante que hasta ahora me ha ido mejor de lo que son desmaquilladores bifásicos low cost ¿Vale? Porque claro si te vas por ejemplo el de Sephora bifásico también me va muy bien pero claro vale muchísimo más dinero Así que cuando pueda tenga oportunidad y pueda volver a ir a un centro de oportunidades del Corte Inglés me compraré más porque normalmente tengo 2 o 3 botes porque como aquí en mi ciudad no hay cuando voy me compro 2 o 3 botes pero ya se me han acabado y este es el último que tenía Así que ahora estoy con uno de de Clarel de la tienda Clarel de la marca Bonte si no me equivoco que cuando lo acabe pues ya os hablaré de él Pero bueno que este de la cabín yo estoy enamorada cuando vaya voy a volvérmelo a comprar y que va de maravilla de verdad que lo recomiendo a basura Otra cosita que he terminado que bueno que no he terminado del todo porque como veis todavía queda ahí producto lo que pasa que esto está ya más duro que la mojama se trata de este eyeliner eyeliner gel eyeliner gel de Deli Plus de Mercadona me encanta este es el número 02 aunque yo creo que no hay más números yo nunca he visto más colores y cuesta 3 euros y poco y es que va genial yo lo uso con pincel para la línea del agua para hacerme la raya de arriba y es que me gusta muchísimo es duradero se queda fijo es blan es es blandito vamos que se trabaja bien luego ya se pone un poquito más rígido pero bueno que se trabaja bien y tal y este pues ya se me ha secado ya no no todavía mancha mancha un poquito pero es que está duro o sea he decidido tengo otro así que este lo tiro a la basura y posiblemente si lo siguen teniendo en el lineal me compraré más así que recomiendo vale 3 euros 40 o una cosa así y viene si puedo verlo no puedo verlo así que no sé pues eso que lo recomiendo del Mercadora después otra cosa que he terminado que está bastante limpio el botecito es esta crema de aquí vale es la Q10 Night Cream de la marca 100 marca de Lidl Lidl sí es una marca de Lidl es una crema para noche a mi huele genial todavía bueno quedan ahí los restos vamos que aquí ya no se puede sacar nada huele genial huele a crema limpio no sé si cuesta también 3 euritos o una cosa así bueno es una crema de noche que hidrata vienen 50 mililitros está bien hace su función quizás si quieres yo que sé que te corrija rugas y esas cosas a lo mejor deberías gastarte mucho más dinero pero bueno para lo que es hidratación nocturna y demás a mi la verdad que me ha gustado mucho y posiblemente repita cuando gaste las que tengo abiertas así que por 3 euritos está muy bien Q10 de Lidl y por último os enseño esta cosa vale son parches o bandas de calor o parches de calor o como queráis llamarlo de la marca Bonté esto lo venden en tiendas Clarel antes Slecker y ahora pertenecen al día o sea que posiblemente en día también lo tengáis estas bandas de calor vienen dos cuestan 3 euros 45 una cosa así vienen dos bandas como veis son pequeñitas en el dibujo vale son para zonas pequeñas pero bueno yo la uso mucho para la zona lumbar porque sufro mucho de la espalda y cuando tengo el día que tengo mucho dolor o tengo ciática y tal me las pongo y me van muy bien así que las recomiendo la verdad que son buenas baratas y bueno para lo que es pues van muy bien y a la basura y nada más esto era todo como veis ha sido rápido efectivo y directo así que nada espero que os haya gustado si es así que me deis un like que me dejéis vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego